Bueno, de primera mano José Alfredo Jiménez Jr. reveló si ya es seguro que el danza interprete a su famoso padre o no. José Alfredo Jiménez Jr., hijo del compositor guanajuatense, relató de primera mano cuáles son los avances que hay con la bioserie que se ha pretendido sacar acerca de la vida de su padre. Se firmó ya con la empresa Disney y en mayo, en finales de mayo empezamos la preproducción. Vamos a empezar con los guiones, sobre todo para ver a los personajes. Después de ahí nos vamos al casting. ¿Y a partir de qué parte de la historia se va a contar y hasta dónde? Fíjate que queremos empezar sobre todo la parte de mi abuelo, tomar a mi papá como niño. Le preguntaba, oye papá, tú de niño, ¿cómo eras? Y me dijo, yo aunque lo tenía de todo, de niño siempre fui un niño triste. Me identificaba yo con el cielo gris, porque lloraba igual que yo. ¿Y hasta qué parte de la historia, hasta su muerte? Pues yo creo que hasta después, porque ya ves que no lo han dejado ir. Para dar vida a José Alfredo Jiménez, la familia ha tenido en la mira al cantante de música regional, el Daza, joven talento que desde hace un año ha estado dispuesto a mimetizarse con el rey. Y bueno, yo soy el principal en querer que sea el Daza, sobre todo por el parecido físico y esa atracción que tiene el Daza con la gente. A mí se me hace que sería un gran personaje para mi papá, tanto por el parecido como por la forma de interpretar las canciones y ese carisma que tiene con la gente. ¿Pero esa decisión no depende de usted? No directamente mía, sino, digo, debe influir un poquito, pero va a depender tanto de los dos grupos con los que estamos unidos, más la gente de Disney. Y queremos también que la gente también opine un poquito. El gran José Alfredo Jiménez, el compositor más importante de la historia de este país y seguirá siendo, ¿eh? Seguirá siendo las letras como para cortarse las venas. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.